¿Qué es el deseo de los inversionistas de tener la definición de una política pública para promover inversiones? En lo personal, creo que para San Luis es muy importante, ha venido siendo la locomotora del desarrollo, la inversión industrial, manufacturera. Entonces, bueno, pues es natural que siempre se esperen para ver un poquito las cosas, pero en realidad nosotros traíamos inversiones concertadas que yo espero que sean. ¿No hay un descenso, digamos, atípico? Pues hay que esperarlo, ¿no? Yo creo que hay que ir viendo cifras conforme se vaya desarrollando la actividad económica durante todo el año. Pero precisamente lo platicábamos, fue el tema en la reunión del Bajío. Necesitamos que sí, que existan esas políticas deliberadas también del gobierno federal para pelear la concreción y el establecimiento de las inversiones manufactureras, que muchas veces van asociadas a la inversión extranjera. ¿Ya hubo respuestas por parte del gobierno federal? No, nos tenemos que apuntar con ellos. Yo creo que seguramente en algún momento, cuando tendremos alguna reunión de trabajo, en donde se puedan plantear eso. ¿Son positivas las expectativas? Sí, claro, claro, claro. Y yo espero que de verdad al país le vaya muy bien. Si al país le va bien, a San Luis Potosí le va bien. Oiga, yo quería preguntar respecto a lo de la veda forestal. Ayer organizaciones civiles le pedían que se solicite la veda forestal a nivel nacional para la Sierra de San Miguelito, para evitar que fraccionara. Muy bien, yo estaré abierto a todos los planteamientos. De hecho, yo ahí lo que hemos hecho es estar totalmente abiertos. Inclusive hemos decretado en el natural protegido una parte. Es concertado. Tenemos los propietarios de la tierra en términos de propiedad social. Vamos a estar abiertos a todos. Yo creo que hay que ir concertando todas estas acciones. A mí se me hace muy importante. Nada me dará más gusto que seguir ampliando las áreas naturales protegidas. ¿Pero sería la solicitud del gobierno federal como lo piden estas organizaciones? Pues lo vamos a revisar. Yo estoy totalmente abierto y además veo con muy buen ánimo todas esas cosas. En este año se reunió con los legisladores. Se vio el tema. Ellos comentaron en entrevista que se fueron satisfechos con lo que usted les explicó de los incendios. Bueno, ayer hemos tratado de organizar la información. Ustedes tienen información todos los días. Además, ayer se tuvo una reunión muy importante con grupos de organizaciones civiles, empresariales, en fin, de colegios de profesionistas. Ayer en la tarde, pues con el ánimo de seguir fortaleciendo este proceso de información. Yo reitero, es un tema que venimos trabajando desde hace un mes. Hay muchos incendios que han sido ya controlados y totalmente apagados. Y hay unos que todavía permanecen. Pero además la temporada todavía no termina. Necesitamos entender que tenemos que estar constantemente alertas y atentos. El comité de incendios sigue trabajando. Trabajamos y sesionamos todos los días. Y así vamos a seguir. Muchas gracias.